hola soy lorenzo de atareao punto es y te doy la bienvenida a la tercera de las píldoras pitónicas bueno a una píldora pitónica en la que en concreto te voy a hablar sobre variables estas primeras píldoras pitónicas por lo cierto es que son bastante áridas en tanto en cuanto pues trato los temas más básicos de python pero bueno esto no quita a que sean tan interesantes como cualquier otra píldora pitónica quiero decir que al final siempre vas a poder descubrir cosas interesantes en cada una de las píldoras pitónicas que te voy a mostrar en concreto en esta como te decía te quiero hablar sobre variables y sobre un poco o un reducido conjunto de variables en concreto sobre los tipos de datos de enteros booleanos reales y complejos no voy a ir más allá en la siguiente píldora pitónica ya te hablaré sobre otro tipo de datos que son las cadenas de texto que son un poquito más complejas pero antes que nada para empezar lo primero es saber qué es esto de las variables y para ello pues nada más lo mejor es que te lo muestre entonces primero me voy a crear mi primera píldora bueno realmente está en la tercera le tenía que haber puesto 3 pero ahora ya está hecho me tarda un poquito cd píldora la voy a activar porque al hacerlo aquí tengo que activarlo para saber que está activado fíjate que ahora aparece aquí un simbolito pero bueno esto olvídate esto simplemente es voy a crear un directorio dentro de la píldora mejor si lo escribo bien meca dir source y dentro de source bim main le vamos a llamar main al archivo dentro de main vamos a crear una función mi primera función que se llamará main también y que en principio no va a tener nada y is name es igual a main que la ejecute bueno esto tampoco tiene más importancia voy a ponerlo z top esto no tiene más importancia simplemente es que cuando ejecutemos está este módulo lo que va a ejecutar va a ser la función que acabamos de definir que se llama main que la definimos aquí pas no hace nada simplemente es una función que no hace absolutamente nada bueno una función una palabra clave que lo único que dice es que pues eso que no haga nada porque si no la definimos lo que nos da es un error entonces nada vamos a ponerla aquí y lo primero que vamos a hacer es imprimir un hola mundo print hola mundo con su admiración y todo hombre lo vamos a ejecutar ya has visto que imprimimos la punto y qué son las variables bueno pues la variable una variable por ejemplo le vamos a llamar mensaje mensaje y va a ser hola mundo y vamos a quitar esto y vamos a poner aquí mensaje es decir en lugar de poner aquí directamente hola mundo hemos asignado hola mundo a través del igual hemos asignado hola mundo a mensaje y lo que imprimimos es la variable que en este caso es variable mensaje si ahora lo ejecutamos efectivamente nos da exactamente lo mismo que antes y entonces dirás bueno y que hemos avanzado pues hemos avanzado en que tú lo que tú quieres imprimir está dentro de una variable y siempre vas a imprimir esa variable con lo cual si ahora en lugar de poner mensaje en lugar de mensaje sea hola mundo es adiós mundo cruel pues te lo imprime te olvidas de esta parte vale dicho esto que nombres de variables o cómo podemos nombrar las variables en principio he puesto aquí mensaje pero también podría haber puesto algo así como m y por supuesto aquí m y funciona exactamente igual también puedo poner en fin puedo utilizar cualquier carácter alfanumérico para definir la variable con la condición de que nunca deben de empezar por un número bueno un carácter es alfanumérico y guiones bajos en concreto por ejemplo podría haber puesto mensaje guión 1 este es válido mensaje guión 1 lo ejecutó y funciona perfectamente pero lo que sí que no puedo hacer es esto si ves esto me da un error no se pueden empezar por números tienen que empezar siempre por un carácter o sea por un guión bajo o un carácter alfabético está este también valdría perfectamente en general la recomendación es que para definir los nombres de las variables utilices lo que se llama el snake case es decir por ejemplo para nombre de persona una variable que fuera nombre de persona sería nombre de persona este sería el típico de snake que es una snake case hay otro que es camel case que sería algo como esto nombre de persona pero bueno ahora respecto a los recomendaciones sobre nombres de variables y de todo este tipo de cosas pues la primera de las recomendaciones es que utilices siempre como te digo el snack case luego que utilices en la medida de lo posible guiones bajos para como se dice para reemplazar los espacios es decir como está como acabas de ver en breve de nombre espacio de espacio persona tiene que ser nombre guión bajo de guión bajo persona por aquello de lo que te he comentado anteriormente que solamente puedes utilizar caracteres alfanuméricos y los guiones bajos y luego por otro lado también tienes que evitar utilizar palabras clave por ejemplo una palabra clave que te acabo de mostrar era paz pero yo puedo hacer lo siguiente claro me da un error pero incluso podría hacer lo siguiente ¿qué es lo que me está diciendo aquí? pues lo que me está diciendo voy a hacer un poquito de barbaridad sys import sys import sys y ahora sys punto out a ver creo que sys tiene print sys punto no bueno ahora no me acuerdo como se puede y no me va a dejar pero si has visto sí que lo he asignado le he asignado he redefinido la variable a print fíjate que podría hacer lo siguiente print perdón return return print a ver si puedo hacer esto ¿ves? funciona aquí he definido print la función print le he asignado este valor y me he devuelto el valor print y luego aquí sí que he utilizado porque ya estoy fuera de de esta función he utilizado el valor la función por defecto print pero bueno ya te digo que esto es una recomendación que no es vaya esto esta operación no es nada recomendable m vamos a dejarlo esto como estaba mensaje y vamos a imprimir mensaje vale hasta ahora más o menos lo tenemos luego hay más recomendaciones interesantes como por ejemplo que intentes evitar utilizar cosas como mensajel porque se puede confundir con mensaje 1 en mi caso no porque si te fijas tanto mensaje L como mensaje 1 perdona tanto la L como el 1 pues tienen la característica de que yo he utilizado una fuente que se distingue bastante lo mismo sucedería con la con el 0 y con la O mayúscula y de nuevo si te fijas yo en mi caso he definido una fuente donde el 0 lleva un puntito dentro y la O no son pequeñas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de elegir tus funciones luego por otro lado te he dicho que en general tienes que utilizar el snack case snake case para el nombre de variables pero para el caso de las constantes las recomendaciones que los utilices en mayúsculas entonces por ejemplo la velocidad de la luz que como bien sabes es una constante pues estaría perfectamente definida así entonces yo podría poner aquí también print esto lo voy a quitar para que no me mare vale esto son cosas interesantes ahora como te digo esta operación de aquí donde he puesto aquí a la izquierda el nombre de la variable y a la derecha el contenido esto es lo que se conoce como asignación pero se pueden hacer asignaciones múltiples por ejemplo var 1 igual a var 2 igual a var 3 igual a 12 si ahora imprimo var 1 coma var 2 coma var 3 esto lo voy a borrar y voy a borrar también mensaje que ya no nos hace falta ves me ha imprimido 12 12 12 le ha asignado a las tres variables a var 1 var 2 y var 3 el mismo contenido pero también podría hacer lo siguiente var 1 coma var 2 igual a 1,2 voy a quitar ahora var 3 si te das cuenta lo que ha hecho ha sido asignar a var 1 1 y a var 2 2 en este sentido te tengo que decir que Python es un lenguaje que es muy natural o sea tienes que pensar como Python o cuando programes con Python tienes que pensar que estás hablando con una o con otra persona entonces ¿tú cómo harías el reparto? pues si en la izquierda tengo 2 en la derecha tengo 2 pues al primero le daría el primero y al segundo le daría el segundo es así pues con Python es más o menos de la misma manera respecto a esto ¿qué tipos de datos nos vamos a encontrar? pues hay muchísimos datos bueno muchísimos no pero en concreto tienes voy a poner esto de la siguiente manera tenemos tipos de datos booleano tipo de dato entero tipo de dato flotante o real y tipo de dato un número complejo tienes ¿vale? entonces vamos allá un número booleano pues sería var 1 igual a true fíjate voy a hacer la siguiente operación var 2 igual a true coma false booleano siempre solamente edite dos valores true y false de manera que true es 1 y false es 0 y además se tienen que escribir exactamente así true la primera en mayúsculas y false la primera en mayúsculas si ahora lo ejecuto ¿ves? ya tenemos la primera operación la siguiente de las operaciones es o el siguiente de los tipos este ya lo hemos visto el siguiente de los tipos es el entero el entero también lo hemos visto anteriormente que es 1 y 2 si lo ejecutamos 1 y 2 ¿qué operaciones nos permite hacer los enteros? pues aquí vamos a meter a la variable 3 y la vamos a asignar como var 1 más var 2 y lo vamos a poner aquí var 3 aquí lo tienes 1, 2 y la suma de 1 y 2 que es 3 también podemos multiplicarlos 1 por 2 podemos dividirlos 1 dividido por 2 es 0,5 también podemos hacer una división entera 1 dividido por 2 es 0 porque la parte entera es 0 el módulo podemos hacer el módulo 1 dividido por 2 es 1 y la potenciación que es por por y la potenciación es que 1 elevado a 2 sigue siendo 1 es lo que tiene luego además tienes otro tipo de asignación bastante interesante que es var que la voy a poner aquí fíjate var 1 más igual 2 ¿qué es lo que hace esto? pues lo que hace esto es a vaya sería exactamente equivalente a hacer esto var 1 igual a var 1 más 2 pero en lugar de poner todo esto en lugar de poner toda esta solución pues optamos por esta que es mucho más más corta y más abreviada pero de la misma manera que hemos puesto un más podríamos haber puesto un por y de la misma manera podríamos haber puesto un una división fíjate una cuestión aquí al dividir por 2 la variable 1 bueno es que claro aquí ya hace demasiadas operaciones la variable 2 dividido por 1 es 0,5 y luego le suma 2 2,5 pero al dividir 1 entre 2 se obtiene un número flotante que son los siguientes que vamos a ver que son estos básicamente si en lugar de ser este le hacemos esto ahora ya todos son números flotantes 2,5 2 y tenemos las mismas operaciones que hemos visto anteriormente es decir podemos hacer esto R bueno más o menos son las mismas operaciones tampoco es cuestión de que 3 por 2 ahora ¿qué es lo que sucede si fíjate aquí qué cosas al 1 que es flotante le he sumado un 2 entero y lo que me ha devuelto es un flotante y esto es las asignaciones automáticas es decir que tú tienes un tipo de dato que es el tipo de dato flotante en este caso le pones un tipo de dato entero y lo que te devuelve es un tipo de dato flotante ¿cómo puedo saber el tipo de dato que contiene? pues fácilmente puedo utilizar esta función bueno para puedo utilizar print para imprimir quiero decir a ver para saber el tipo de función utilizo type type el tipo de variable type var 1 me devuelve el tipo de variable que contiene ¿qué es lo que pasa? que no lo voy a saber para saberlo utilizo print que lo que voy a hacer es imprimírmelo clase flotante me ha devuelto que var 1 es un flotante si 2 me devuelve que es un entero que era lo que esperaríamos todos más cosas interesantes que tenemos que ver los números complejos sí porque aunque no lo creas también te permite trabajar con números complejos es decir si pones 1 más más 3j ahí lo tienes var 1 que es un número complejo y var 2 es un flotante en esta asignación lo que hemos hecho ha sido sumarle a var 1 un 2 que básicamente es un número complejo con la parte imaginaria a 0 con lo cual será 3 más 3j y var 3 pues lo que hemos hecho ha sido elevarlo al cuadrado o sea básicamente lo que hemos hecho al final sería 3 más 3j por 3 más 3j tela y todo esto lo puedes hacer con python sin necesidad de absolutamente nada más directamente con este tipo de operaciones ya lo tendrías todo resuelto así que en esta píldora has visto lo que son las variables cómo puedes definir variables tanto booleanas como enteras como flotantes como complejos y qué operaciones puedes realizar con ellas y esto es todo ya nos vemos en la siguiente píldora hasta luego